A ver, ok, sí, ahí sí puede ser, Radio Capur, Radio Capur, Radio Capur, esto es Radio Capur. Buenas noches, muchas gracias. Quererse Libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse Libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Quisiera que me recuerden sin llorar. Quisiera que me recuerden sin llorar. Ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos. Por haber marcado un rumbo. Por haber marcado un rumbo. Porque emocioné su alma. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias. Porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices. La seguridad de los justos. El sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores. Con comprensión por mis debilidades. Con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera. De tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera. De los que sin estar están y viven. Voces que te logran y se aferran al color. De esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un sol suelo que volvió. Para quedarse acá. Para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano. ¿Vas a volver un viejo hombre de gloria? Nada más al sur de esa indomita armadura hecha de ayeres. Blindada de ausencias. Mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse. En ninguna puerta. En ninguna puerta. Todas esas risas que me viniste a restaurar. Desde un recóndito rindo corrido. Un recóndito rindo. 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 que dejaste en el camino serán retazos y de una bandera marcas inborrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos nunca menos que ese fuego en la mirada en las voces acalladas retomando la canción nunca menos que tu nombre en las voces acalladas, que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos que justicia sin perdón Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Buen comienzo. Muy buen comienzo. Así es. Muy buen comienzo. Hoy se cumplen 13 años de la partida de Néstor Kirchner. Qué interesante, ¿no? Porque como esa situación similar en términos de Kirchner quedó en desventaja respecto de Menem en aquella elección donde se iba necesariamente a un ballotage y se dio esa circunstancia de que Menem se baja y queda Kirchner que había tenido un 22% de los votos en una situación de crisis extrema como la que estábamos viviendo y entonces, digamos, no queda, realmente no ha quedado históricamente ninguna duda respecto de lo que implicó ese gobierno para la puesta en marcha de nuestro país en una nueva dirección. El país se puso en pie nuevamente, ¿no? Desde la peor de las crisis. Y bueno, y las circunstancias que estamos viviendo hoy, ¿no? Frente a esta elección donde vamos a un ballotage que ojalá, lo hablábamos antes con unos compañeros, ojalá se lleve adelante la elección ojalá no haya, no se baje mi ley del ballotage, como algunos anuncian que sería una posibilidad porque me parece que frente a toda esta vergüenza, esta vergüenza que están exhibiendo sería interesante seguir adelante con el proceso y llevar adelante la elección y tener los votos y tener el respaldo y que todo, absolutamente, todas las maniobras toda esta traición, esta cosa que están llevando adelante traición, hablo no solo entre ellos, ¿no? sino respecto de los votantes tanto por parte de Bullrich como de mi ley que quede en evidencia la respuesta del pueblo frente a esas maniobras groseras obscenas así que me parece un momento muy interesante el que estamos viviendo muy interesante todo es como, ¿cómo decirte? se van cayendo todas las caretas, esa es la sensación todas las caretas yo supongo que, bueno como lo hemos visto toda la conferencia de prensa donde Bullrich da a conocer la decisión tomada por Macri creo que por Macri transmitida por ella y en una partecita por Petri que la acompañaba, ¿no? y también le comentaba a unos compañeros cuál fue mi sensación cuando la vi cuando la vi la sensación claramente bueno, no era mía creo que ha sido de todo el mundo de que no era que ella había tomado esa decisión el modo de transmitirlo la dificultad para transmitirlo y vos sabés que tuve una imagen ¿sabés de quién me acordé? de Nisman me acordé de Nisman porque cuando fue aquella denuncia y aquella situación donde tenía que enfrentar al Congreso donde lo empujaban Bullrich, ¿no? entre ellos sí, claro a enfrentar al Congreso y y era imposible que que Nisman defendiera esa denuncia era imposible no tenía vuelta atrás y yo recuerdo que pensé este tipo se tiene que meter bajo tierra en el sentido de como decirte desaparece no porque se muriera ni se suicidara sino simplemente que cómo seguía adelante no tenía cómo seguir adelante ni con su carrera ni nada ni siquiera ni siquiera privadamente con su con su profesión porque era realmente muy grosero ¿no? lo que había llevado adelante con esa denuncia indefendible y y me acordé no sé por qué porque la vi a Bullrich y dije ¿cómo se vuelve de esto? ¿cómo se vuelve de esto? creo que que bueno que que son lo suficientemente contradictorios como para reponerse de ese primer momento pero es muy difícil o sea que es un cadáver político Bullrich o sea para adelante ¿cómo sigue Bullrich? después de esto es es difícil es difícil imaginar yo sé que ellos nada se cambian el traje y después se acomodan en otro lugar y siguen adelante pero es muy es muy brutal lo que ha sucedido es muy brutal además hablar a título personal claro no podían hablar en nombre de la coalición más la respuesta que tuvieron todos más dónde queda colocada y ¿sabés qué? más ese meme que me parece que transmite mucho más de lo que se ha comentado donde está el león y la tiene apoyada en un bracito al patito es terrible o sea ¿cómo alguien se somete a semejante degradación? ¿no? es denigrante para Bullrich y no yo sé que me querés contestar varias cosas porque te veo te veo la intención pero es como decirte no es suficiente con que le ofrezcan un carguito no es suficiente no compensa semejante degradación no compensa con un carguito salvo que seas no sé secretario general de las Naciones Unidas ni tampoco creo que nada no compensa nada compensa ¿no? y entonces por eso no se entiende desde cierto punto de vista me refiero o sea se quema y como decirte todo lo que pueda recibir en compensación no compensa no compensa ¿no? bueno abro el diálogo no primero primero que por el día y por cómo iniciamos el programa Néstor cuando lo escuchábamos decía quiero que me recuerden ¿no? y con un montón de cosas que que hacen a a todo aquello por lo cual hoy estamos peleando me parece ¿no? todos todos esos valores que y todas todas esas políticas que él llevó adelante me parece que es es todo por lo que hoy que todo lo que hoy está en juego y la verdad es que creo que hoy más que nunca hay que recordarlo a Néstor desde ese lugar que así lo recuerda el pueblo y y me parece que eso es digamos muy importante después yo más que pensar cómo vuelve Burrich o quien sea de donde está es cómo llegó a donde llegó porque ahí está digamos la respuesta de cómo se vuelve eh Burrich es la misma que le bajó el 13% del sueldo a los trabajadores y a y a los jubilados y jubiladas digamos o sea es la misma es cuando vos decías recién en el el gobierno que asume Néstor es el el desastre que había dejado Burrich entre otros ¿no? o sea no es que la política tiene eso de de dar algunas revanchas que 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 bueno lamentablemente el pueblo a veces se ve como condicionado porque yo no no soy de los que creen que bueno que el pueblo se equivoca si se equivoca como nos equivocamos todos pero también está siempre la la expectativa siempre hay hay otros hay otras cuestiones más emocionales que juegan en en a la hora de votar me parece y el tema es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué llega donde llega? y creo que llega donde llega porque todos son parte o sea ella y Macri y y otros dirigentes que se han sumado Ritondo ahora también que que se suma Wolf porque son parte de todos tienen historia y esa historia este les pesa y creo que Macri se las hace jugar algunos dicen carpetazo otros otras cuestiones en donde están hay connivencia entre ellos por eso llegan ahí y se juntan y tienen esa necesidad pero me parece que lo lo más interesante que se viene ahora y estoy de acuerdo con vos Lía en que tiene que que las elecciones se tienen que dar que no se tiene que bajar nadie y que hay que demostrar porque realmente estoy convencido de que que el pueblo va a elegir bien va a elegir a la democracia va a elegir va a elegir lo previsible va a elegir lo que nos permita seguir construyendo un país más justo la defensa de la salud pública de la educación pública la defensa de la productividad de de poder terminar esta esta ancla que tenemos con el fondo monetario y resolver este algunas cuestiones de fondo de nuestra economía o sea yo creo en todo eso y y creo que el pueblo argentino también lo va a acompañar no 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 tengo dudas por eso es importante que nadie se baje primero porque si se baja mi ley la candidata es Victoria Villarroel negacionista este hace ayer o antes de ayer tuvo el apoyo del tigre a costa o sea estamos hablando de de poner en riesgo si la democracia absolutamente en los digamos como nunca antes en estos 40 años como nunca antes ni siquiera con el alzamiento de los Carapintada estaba tan en riesgo porque ahora de esa manera estarían como legitimados los Carapintada era una actitud subversiva digamos querían este derrocar un gobierno constitucional esto ya entonces no tenían el apoyo popular acá si ella gana esto es más grave todavía tendría este la representatividad que le otorga la el voto popular entonces me parece que lo bueno es que se presenten y que realmente el pueblo se pueda expresar y que las ideas que encabeza y que transmite hoy Sergio Massa y Agustín Rossi sean las que triunfen y consoliden una victoria que para mí va a ser contundente va a ser contundente en el sentido de que el pueblo argentino cuando ha tenido situaciones límites se ha manifestado de manera impecable y me parece que que esta vez lo va a volver a hacer lo va a volver a hacer por eso más allá de toda lo que uno piensa de lo que representa mi ley este acuerdo con Macri y Burrich en las sombras porque la verdad es que es todo todo es tenebroso todo es reuniones a las once y media de la noche en la casa de Macri el ganador lo peor de lo peor o sea el ganador digo porque es el que va a participar no es el ganador de la elección pero ese era dentro de ese espacio y el que digamos en definitiva quedó en pie porque no fue Burrich la reunión se hace en la casa de alguien que ni siquiera participó así es porque ni siquiera es en la casa de Burrich no no o en un lugar neutral no vení vos a mi casa o sea eso está demostrando también quién es este el que va a conducir y con qué políticas no va a querer llevar adelante eventualmente un gobierno de mi ley entonces todo eso creo que se viene un nuevo horizonte esto ya lo dice todo el mundo esto no es ninguna novedad es tanta la cantidad de información que hay desde el domingo hasta hoy pasaron tantas cosas que todo es viejo ya al día siguiente ya cambia todo y es tan dinámico que cualquier análisis ya bueno eso ya quedó ya eso es historia ya todo es historia la elección del domingo estamos hablando todavía no pasó una semana exactamente nuestro tema hoy va a ser la elección del domingo pero ya eso ya quedó viejo parece que la elección fue hace 15 días la aceleración es impresionante y no pasaron todavía no pasó una semana sí es todo tan dinámico que no no permite ni siquiera analizarlo tal cual yo veía bueno veíamos en estos días por un lado lo que quería señalar es cómo cómo llegamos por lo menos en mi registro a la elección del domingo pasado en una situación muy diferente a las elecciones anteriores vos sabés que creo que lo lo he comentado con algunos amigos y amigas y es algo compartido ¿no? que ya en veda recorriendo bueno uno fue a la verdulería a la carnicería al almacén y el intercambio que había con la gente es que iba a pasar el domingo yo tengo pánico decía la gente o sea el temor ir a la elección con miedo expresándolo de esa manera yo no 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 registro antecedentes de que la gente diga tengo pánico de lo que pueda pasar el domingo entonces a mí me parecía que ese era un indicador positivo en el sentido de que me encontraba con mucha gente diciendo eso ¿no? y yo conozco algunos de de los que lo decían que como han votado en otro momento gente que ha votado en contra de Cristina este no digo que ha votado a favor de Juntos por el Cambio sino en contra de Cristina y era la gente que me estaba manifestando que tenía terror de lo que pudiera pasar el domingo ¿no? entonces eso me digamos me alentaba en cuanto al resultado que pudiéramos obtener de todos modos bueno hasta que no están los votos no están los votos ¿no? hasta que no se cuentan este pero me parece que todo esto que ha sucedido ha empujado mucho y ha acelerado mucho la posibilidad de que efectivamente este masa sea considerado lo 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 que se muestra que es como la única posibilidad si estás pensando en alguien que gobierne el país que lleve adelante una política sensata de mínima sensata o sea eso no puede estar nunca en cabeza de mi ley ¿no? un tipo que muestra estar totalmente desestabilizado un tipo que no sé lo pensaba hoy no se banca no soporta un ruidito que alguien hable mientras ¿no? un periodista que está hablando o transmitiendo la información mientras él está dando una conferencia de prensa no lo soporta yo decía ¿cómo va a ser? digamos con los bombos los reclamos de la gente ¿qué hace? se tira por la ventana de la casa de gobierno ¿no? este es decir todo lo que se está evidenciando me parece muy interesante en ese sentido decía yo de pronto así se cayeron todas las caretas juntas en ese sentido ¿no? y uno lo mira y dice este digamos te guste quien te guste y la odias a Cristina o al kirchnerismo no sé qué historia mirás eso y la verdad es muy difícil que vayas a poner el voto ahí porque digamos eso lo único que garantiza es como decir es un desastre para todos para todos alguien en esa condición de mi ley yo no hago diagnósticos no los puedo hacer no los hago y no corresponde que los haga pero sí es un tipo que muestra una inestabilidad emocional porque lo ves que es muy riesgosa para alguien que se tiene que hacer cargo de un país de la máxima la primera magistratura de un país de tomar las decisiones de política en todos los campos de política exterior de política económica ¿cómo? ¿cómo? ¿desde dónde? entonces me parece que eso que se está haciendo tan evidente que se está haciendo tan evidente y que se hace evidente también quiero decir porque Bullrich hasta ahora ha aparecido como la dama de hierro ¿no? esa es la imagen se fue cayendo bastante ya en campaña pero de todos modos bueno tenía fiebre no sé a cuántas cosas se lo atribuían pero pero digamos en ese sentido digo se cae la careta más allá de que uno sabe quién es Bullrich pero pero toda la sociedad no sabe quién es Bullrich y no tiene presente el 13% que le sacó a los jubilados y ella la dama de hierro que va a venir acá a poner orden ¿no? todo eso se cayó a pedazos eso es lo que me parece interesante todo eso se cayó a pedazos pasar de la dama de hierro al patito en el bracito del león ¿no? eso tiene una lectura tremenda y bueno la gente seguía por imágenes aunque no la pueda explicar justamente son las imágenes que te pegan impactan llegan a un lugar pegan en un lugar aunque vos no puedas explicarla ¿no? entonces me parece muy interesante como como decirte y además fue entre ellos ¿no? porque si me dijeras que fue alguien del kirchnerismo que fue y le jodió el pastel o le escupió el asado pero partió de adentro de Macri del hacedor de todo esto ¿no? del padre de la criatura ahí hay nuevamente Macri o sea ha destruido lo que ha generado él o sea yo creo que él fue digamos gestor de ese espacio junto a Lilita y a los radicales gestó un espacio cuando ese espacio ya no no lo conducía él directamente lo dinamitó como lo primero lo hizo con con Larreta para porque Larreta hace un año atrás estábamos viendo digamos hasta cambió de mujer pero lo digo este sin ningún tipo de o sea no quiero parecer un discurso machirulo pero tuvo hasta un problema hasta personal o un tema personal que estaba vinculado a todo eso él ya se estaba aprobando la banda de presidente tenía todos los dirigentes políticos que lo estaban acompañando o sea él había hecho todo para para ser el presidente y lo dice Macri lo dinamitó y lo dice o sea lo dice directamente dice no sé cómo no la pude ver y no la pude ver porque él estaba convencido en todas las provincias tenía todos los los gobernadores los intendentes todo el mundo lo estaba acompañando y Macri lo mató lo mató y hizo una elección pésima o sea Juan Grabois sin ninguna estructura sin dinero sin nada porque la verdad que pobre no tenía nada para llegó una campaña en donde sacó te diría más de la mitad o sea menos de la mitad o sea sacó el 6 y la reta el 11 exactamente cuando la reta gastó fortuna en periodista no había lugar donde vos no ibas que estaba la cara de la reta o algo que tenía que ver con con lo del proyecto de la reta sí además gobernante gobernante tenía plata tenía todo claro exactamente y y no pudo no pudo porque también bueno ahí este Macri metió la cola ¿no? sí y después lo hizo ahora lo hizo con Patricia Bullrich los va liquidando uno y lo va a hacer también con Milley porque Milley hay una cosa que que es inentendible primero primero todos los votantes de Bullrich si no hubiese pasado esto seguramente lo hubiesen votado a Milley los de Bullrich no estoy diciendo pero muchos de Bullrich lo hubiesen votado no sé si la gran mayoría pero una gran cantidad de votantes lo hubiesen votado naturalmente estoy de acuerdo por gorilas por antikechneristas por no sé por antiperonistas por todo lo que este ese núcleo duro del PRO representa ahora después de esto creo que se lo van a replantear se lo van a replantear porque empiezan a ver otras cuestiones y empiezan a ver digamos un futuro que no es este para nada auspicioso frente a lo que ellos entendían que podía ser un cambio esto no es un cambio así es y viste que y esto solo y y Milley se está comprando se compra un pasado que no tenía así es se compra el responsable de la mayor deuda externa que haya tomado el país en su historia que es Mauricio Macri ¿no? y se lo pone en la mochila y no es de él y claro él no tiene digamos él podía decir yo soy lo nuevo yo soy el cambio dejó de ser el cambio no es más cambio se compra la casta porque si alguien es representativo de la casta en la política es Patricia Bullrich y no lo digo despectivamente porque yo no coincido con esos términos pero es así así es si alguien viene de su historia que era una joven militante hasta ahora es Patricia Bullrich tal cual y eso no la legitima desde mi punto de vista pero si desde el punto de vista de Milley si y viste que cuando yo empecé creo creo todos cuando empezamos a escucharla que leyó ese escrito esa conferencia de prensa claramente le dieron un argumento que fue desarrollando yo estaba esperando porque empezó una declaración de principios ¿no? entonces estaba esperando el momento en que dijera digamos que que eso era lo que habían acordado porque si vos lees una declaración de principios en un anuncio como el que estaba haciendo vos decís bueno yo apoyo a este ¿por qué? bueno porque toma todos estos ¿no? porque toma todas estas propuestas porque las hace suyas porque en definitiva terminamos armando una plataforma común porque si no ¿qué es lo que estoy apoyando? estoy apoyando lo que he combatido así punto por punto en toda mi campaña ¿qué es lo que? a ver en qué de acuerdo a lo que transmitía ¿en qué consiste su apoyo a Milley? para sumar los votos para conquistar los votos para llevar los votos de ella ahora a Milley ¿qué es lo que está acordando con Milley? ¿qué es lo que está acordando? que puedas decir bueno en realidad se toman la propuesta de Patricia bueno el otro nada o sea nada no no nada entonces ¿por qué vos decís yo tengo sostengo todos estos principios ajá y el otro lleva otros principios opuestos muy bien y entonces explícame ¿cómo juega ahora? ¿cómo? es rarísimo es rarísimo no se sabe ni por dónde preguntar es tan contradictorio que no hay ni por dónde preguntar pero a ver eran dos proyectos teóricamente opuestos totalmente entonces uno decía dolarizar y el otro decía no dolarizar uno decía voucher y el otro decía educación pública claro ahora ¿cuál es el proyecto? eso digo ¿cómo me van a mí yo votante de cualquiera de ellos o en este caso de Milley eventualmente ¿qué proyecto estoy votando? ¿qué proyecto de país estoy votando? eso no quedó o sea ¿vamos a tener relaciones con China o no? porque Macri tiene mucho negocio con China no han dicho nada ¿qué va a ser? ¿vamos a romper? ¿vamos a traer la embajada de nuevo? ¿vamos a romper relaciones? ¿con Brasil qué hacemos? claro este no hay este es el tema o sea pero no solamente ese es el problema sino que hay un concepto también que se manejó y que es equivocado por eso fue muy inteligente Massa cuando el domingo a la noche le habla a los votantes de Miriam a los votantes de Juana a los votantes radicales porque acá no es un tema de acuerdos de cúpula tal cual no es un acuerdo no tenemos un sistema parlamentario en los sistemas parlamentarios como en España si tenés que acordar tal cual con los partidos políticos porque a través de los acuerdos de los partidos políticos conformás el gobierno exactamente ¿no? pero acá no acá es la gente que te vota acá es la gente que te vota directamente entonces puede haber un radical que vote un peronista si quiere porque no tiene nada que ver una cosa con la otra así es el voto es independiente en este caso entonces el planteo que hacen para mí es la desesperación de Mauricio Macri para terminar digamos para mí es dinamitar todo es dinamitar todo no hay otra posibilidad porque no ha sido ni siquiera inteligente porque quien quiere construir construye yo tengo una teoría en esto y es que estas elecciones tienen un gran hacedor que es Masa porque realmente le ha puesto el cuerpo Axel ¿no? que ha hecho una gestión y una por lo menos estos dos últimos años y ha puesto digamos un trabajo enorme enorme desde la provincia de Buenos Aires y el pueblo se lo ha reconocido más inclusive por su personalidad que la gente tiene un cariño y afecto que se nota que se nota así es y que no han podido influir con una porquería último minuto con nada ni con errores propios ni ajenos ni con operaciones ni con nada con nada porque eso y el pueblo se lo ha reconocido ha reconocido su gestión ha reconocido lo que él representa en términos humanos se lo ha reconocido por eso lo ha acompañado y lo va a seguir acompañando esto está claro pero creo que hay una gran diferencia en esto es la actitud de Cristina y la actitud de Macri como referentes como expresidentes y presidentas quien ha trabajado no se sabe hasta dónde cuánto más menos o lo que sea para destruir todo lo que tenía que es Macri primero como dijimos le mando a Gomesa Larreta después a Burrich y ahora lo está haciendo con Milley porque ese juego es perverso porque nadie puede pensar que haciendo las cosas que él hace lo está ayudando a Milley el chico que rompe los juguetes que lo deja que otro tampoco pueda disfrutar yo te traigo un juguete pero después con ese juguete te rompo todos los otros exacto porque si hubiese querido construir hubiese tratado de acercar a los radicales le hubiese dicho che Milley vos no podés putearlo como lo estás puteando a los radicales o sea hubiese ayudado a construir a construir no a destruir exacto y por el otro lado por el otro lado una Cristina que trató de de ayudar a construir realmente y a ordenar un espacio que venía también en crisis por todo lo que estaba pasando no entonces no la tenemos fácil no entonces eso ese liderazgo que hoy nadie deja de reconocer en Sergio Massa tiene que ver con su propia impronta pero también con lo que una dirigente que es la máxima referente que tiene ese espacio puso las condiciones para que fuera posible claro así es entonces estas son las cosas que no se ven habitualmente porque uno no las las deja digamos de lado no se detiene a analizarlas pero en el contexto y en perspectiva no hay que dejar de verlas porque ahí es donde se demuestra quiénes son los grandes estadistas y quiénes no sí fíjate que se ha corrido incluso ¿no? es decir no se habrá corrido de digamos de su aporte a esta construcción claramente no pero fíjate que se ha corrido no ha aparecido es como que ha buscado lo mejor ¿no? tal cual esas cosas esos gestos que uno ve que es como lo mejor para lo que en este momento está en juego y que no es obviamente lo que hace un siniestro como Macri Macri es siniestro y la diferencia que existieron durante los primeros años con Alberto en términos de gestión tenían que ver con eso precisamente porque la gestión no estaba dando las respuestas que tenía que dar de acuerdo a nuestro digamos nuestro compromiso con el votante de en este todavía este el frente de todos y ahora unión por la patria y que vos en algún momento pongámonos a pensar ¿qué pasa con Sergio Massa? ¿por qué Sergio Massa ya no necesita que Cristina le levante la mano para que ese amplio sector del peronismo que está representado en el kirchnerismo que se representa en el kirchnerismo y sectores que no son peronistas pero que sí se sienten identificados con el kirchnerismo no tengan dudas en que Sergio Massa es el mejor candidato y eso pasa porque Sergio Massa está haciendo todas esas cosas todas esas demandas que el kirchnerismo tuvo con Alberto en su momento y que tienen que ver con su con su plataforma tiene que ver con lo que nosotros hemos visto durante 12 años en los gobiernos de Néstor y de Cristina tal cual entonces vos ya no necesitas yo no necesito que ningún dirigente me diga ese es bueno o ese es malo porque con esta fantasía de que vamos a terminar con el kirchnerismo vamos a terminar con el peronismo con esta idea de la negación del otro y de aniquilar lo que tienen Macri y Milley eso no se termina porque no son los dirigentes cuando un partido político o un movimiento como fue el peronismo impuso una reforma profunda y una revolución en nuestra sociedad lo que generó ya no dependía ni de Perón ni de Vita ni de ningún dirigente lo que hacen Néstor y Cristina durante sus gobiernos ya no depende ni de Néstor ni de Cristina ni de ningún otro dirigente porque eso ya quedó el pueblo se queda con ese legado el pueblo se queda con lo que trascendió entonces lo que trascendió por eso no va a existir nunca y tiene su correspondencia emotiva no es una emoción en el aire así porque me gusta la cara y que es simpático es sino tiene o sea es una emoción que digamos que se genera y se instala en relación a políticas concretas que han beneficiado a todos entonces eso es muy fuerte ¿cómo deslindás una cosa? no lo podés entonces puede pasar 100 años y va a haber un grupito que se va a seguir identificando con eso y va a decir ché juntémonos y armemos un partido político que sea no sé valores kirchneristas qué sé yo pero o sea no hay cuando cuando los gobiernos trascienden como trascendió el peronismo y el kirchnerismo inclusive el radicalismo en su época también generan esos cambios por eso pueden perdurar por eso pueden perdurar y los otros partidos que no logran esa instalación social o no logran esos cambios que pueden ser representativos pasan y se desaparecen qué oportunidad esta para el radicalismo y que se ponga los pantalones largos de recuperar dignidad porque realmente yo no he entendido todo este proceso porque a ver vos podés asociarte políticamente con alguien y bueno equivocarte porque no salió tal cual lo pensaste pero todos sabíamos quién era Macri o sea el radicalismo sabía quién era Macri cuando se asocia con Macri no es que cree que Macri es alguien que puede cambiar el país y la política no o sea Macri es Macri y tiene historia nefasta en este país y entonces el radicalismo cuando se asocia es algo que es muy difícil de entender entonces ahora creo que porque Macri lo rompe además además porque Macri lo rompe bueno tiene la posibilidad de recuperar la dignidad de ese partido histórico centenario que llame el partido de Alfonsín de Alfonsín y de los grandes acuerdos nacionales también quiero decir de esta etapa de la democracia que inició esta etapa de la democracia con lo difícil que fue pasar de dictadura a democracia entonces bueno me parece que a veces necesitan que se les mueva el piso a veces necesitan un sopapo bueno no importa pero se escuchan decir cosas interesantes y sensatas por parte de algunos y otros todavía se siguen cuidando pero a mí me parece que es una oportunidad para que para que resurja como partido como oposición pero otra cosa dentro de los códigos políticos que conocemos ¿no? porque esto se ha salido totalmente Macri y Milley se han salido totalmente de los códigos políticos entonces hemos llegado a esta situación hablamos un poquito nosotros dos si pero siempre está bueno pensar un poco no 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 además todo lo que podríamos decir además deben estar sucediendo cosas en este momento que cambiarían no sé si cambiarían lo que estamos diciendo pero nuevos elementos para analizar porque hoy van a pasar cosas también no no esto va a ser permanente hasta el 19 ¿cómo va a ser esta campaña? ¿qué va a ser ¿qué va a ser Bullrich en esta campaña? o sea ¿cómo va a aparecer? ¿dónde va a aparecer? ¿qué va a decir? ¿qué va a hacer? ¿le van a tirar con munición? ¿a dónde va a aparecer? ¿qué va a aparecer hablando con la gente? yo creo que Bullrich no va a aparecer más yo creo que el que aparece es Macri haciendo a su estilo este con algunos operadores que tiene a través de la Nación Más y algunos otros medios TN no sé o sea me parece que va a ser él dirigiendo un poco inclusive ya el primer spot que salió es un spot que no tiene nada que ver con lo que venía haciendo por eso por eso es tan tan interesante ¿no? porque yo creo creo que no solamente los votantes de Milley no solamente los votantes de Bullrich van a entrar en crisis sino también los votantes de Milley totalmente porque son dos cosas distintas los intereses de Milley y de Macri son los mismos pero los intereses de los votantes de unos y otros son distintos así es son distintos bueno de eso se ha nutrido justamente del rechazo a todo eso se ha nutrido Milley claro entonces ahora ¿cómo hace? entonces Milley ¿quién es? empieza ahora ¿no? o sea para ese votante para ese joven votante que decía no este se cagan todos la casta la casta y todos estos sinvergüenza los políticos le saca la plata a la política central lo primero que hizo Macri fue decirle que quería a Sanderis en el banco central o sea es es de libro esto realmente creo que vamos a necesitar más que analistas políticos vamos a necesitar psicólogos psiquiatras para que nos ayuden a entender un poco todo esto ¿no? sí porque creo que se da como nunca porque siempre hubieron discusiones políticas posiciones intereses por supuesto siempre ¿no? hay un interés quien defiende los intereses del no sé del campo del empresario del pueblo o sea siempre esa era la discusión o sea ¿qué propuesta vos tenés? exacto había un marco había un marco eso rompió el marco donde cada uno tenía sus intereses y cada uno peleaba por eso representar a esos intereses así es ahora es como que no hay marco no hay no hay marco no hay para nada y por eso el gran temor de la gente porque cuando vos no tenés marco no y el único que transmite sensatez honestamente es masa así es totalmente que tiene un proyecto muy claro que sabe lo que quiere y que lo está instrumentando lo está instrumentando hoy se está discutiendo no son promesas en la cámara de diputados la separata del presupuesto que tiene que ver con la exención que tenían y beneficios que tenían impositivos determinados sectores de los grandes empresarios y de los que tienen por ejemplo tierras o propiedades fuera del país o sea bueno es una discusión no sé cómo termina pero no importa pero es ese el perfil es ese así es después te dan los números no te dan los números pero es el perfil es ese sacarle el IVA y devolverle el IVA o mejor dicho devolverle el IVA a personas con menores ingresos es un por ley es el perfil de país eliminar ganancias de la cuarta categoría que ya lo van a estar no digo son cosas concretas registrando concretas que no es verso nada no 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 eso es concreto el problema que en general tenés es que viene un candidato promete pero no sabés si va a cumplir con eso en este caso justamente se da la circunstancia y plantarse frente al fondo monetario y decirle miren vamos a bachalar esto de nuevo porque así ya antes de las elecciones no aparezcan por acá porque no lo vamos a atender o sea ponerse realmente a defender nuestra soberanía económica política me parece que ese es el marco que nosotros vemos que es lo que que va a estar en juego ahora el resto es la nada que tiene como decirte por eso digo que cuando no hay marco la referencia te lleva para cualquier lado te desorienta te desestabiliza y entonces donde ves a alguien que pone un eje y que lo sigue que lo tiene vos vas por ahí eso es lo que referencia ¿no? así que me parece que que bueno que vamos a tener una interesante campaña tres semanas son ¿no? sí ahora queda nada tres semanas exacto sí sí no pero creo que digamos van a ser van a ser todas las tropelías sabidas todas creo que Macri va a intentar con sus amigos también algún tipo de de movida de corrida bancaria totalmente desestabilizar financieramente generar de nuevo el aumento de los dólares todas esas cosas él la va a intentar creo que en eso también más se está demostrando que no no es un improvisado así es creo que todo lo que se está haciendo ahora con las cuevas con todo el tema del dólar blue que están vinculados a los narcos el lavado de dinero todo eso bueno con gente ya presa y va destapando varias caseronas está saliendo de todo está saliendo de todo pero me parece que en eso va a ser inflexible y creo que en eso tiene también apoyo internacional porque son temas que internacionalmente no están bien vistos más allá que en todas partes pasa pero son temas complejos y cada país trata de jugar existen mecanismos generan mecanismos en los países y a nivel internacional totalmente entonces yo sí también creo que por ese camino apretando el acelerador y no aflojando es decir no hecho en función de campaña sino realmente como una política de Estado así que me parece que sí que todo eso es interesante tenemos todavía tres semanas va a haber sin duda nuevas medidas bueno ayer la reunión con los gobernadores creo que fue muy muy importante pero por qué porque hay la gran discusión en el tema de la coparticipación insisten además con la coparticipación y el desquiciado insiste todavía ahora quiero saber Macri Burrich están de acuerdo con eso no están de acuerdo van a hacerlo no lo van a hacer ese es el tema digamos los diez gobernadores que tiene el bloque de ellos o electos y actuales están de acuerdo ¿cómo quedan parados frente? o sea ¿qué van a hacer? le van a decir bueno hay provincias que la coparticipación si no la tienen no pueden subsistir así es no pueden subsistir entonces digo todas estas cuestiones me parece que son tan poco claras y y está todo tan manoseado que por más que ahora te digan no vamos a hacer tal cosa o sea en realidad lo único que están haciendo es mintiendo todo todo o sea el único que viene diciendo lo mismo desde el principio al fin es Sergio Maza así es que que sigue sosteniéndolo y lo está ratificando entonces y queda tan claramente al margen de toda esta mugre y este desastre ¿no? es como tan claro digamos que va sí sí va por otra línea y y la gente necesita también en este en este momento y hace rato como acomodar un poco su cabeza viste sacarle tanta presión tanto desconcierto y bueno y va por ahí va por ahí no va por esto otro no es ahí donde va a encontrar digamos una respuesta para para su amargura para su 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 desestabilización te diría porque también la gente se desestabiliza si no sabe para dónde va esto ¿no? y bueno y obviamente la respuesta no la va a encontrar en Milley en Macri en Bullrich así que me parece que me parece que tenemos mucho laburo para estas tres semanas yo creo que tenemos mucho laburo para de ahora en adelante porque va a ser más allá de estas tres semanas porque creo que se viene también una reconfiguración de todo yo pensé en algo viste que ahora con el tema este de revolución federal y las nuevas amenazas a Cristina le están reforzando la la seguridad la seguridad yo pensé cuídenlo mucho a masa y nada nada hay que descartar en un escenario de ¿cómo? ¿cómo? cuídenlo mucho a masa lo dejo ahí pero lo he pensado muy seriamente muy seriamente bueno ellos han han hecho del odio o sea han cultivado el odio para que después ese odio sea un instrumento por supuesto para lograr los objetivos que ellos querían tal cual así que ellos podrían apuntar contra aquel que se pone a su proyecto y yo lo vengo pensando así como el día que la había Cristina delante de su casa arriba de un de un camión de un trailer dando ese discurso yo dije le pueden tirar de cualquier ventana por favor bueno te digo cuídenlo a masa sí ahí hay encima no sé si si lo viste pero dentro de los ministeriables que está negociando Macri con Milley está Caputo su gran amigo compañero y demás y Caputo la familia Caputo es quien viene financiando a todos estos grupos de así es Revolución Federal y todos estos delincuentes así es o sea es todo muy hay que estar muy atentos son muy violentos son muy violentos tremendamente violentos son muy violentos y compiten a ver quién es más violento que el otro en todos los campos entonces viste bueno bueno son como los grupos neonazis que hay en Europa claro los grupos neonazis en Europa tienen ese nivel de violencia sí son marginales no hablo de los partidos políticos que adhieren digamos a ese pensamiento neonazis sino los grupos más radicalizados los que se expresan a veces en los estadios o en grupos así que salen y rompen y tienen ese ese perfil que bueno es lo que lo que lo que de alguna manera cierto sector que apoya a Milley no es lo que rescatan totalmente porque se sienten identificados con eso totalmente y esto de las armas por ejemplo la libre venta aportación de armas y demás bueno ayer pasó lo que pasó en Estados Unidos y vamos ese es el escenario que 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 se quiere ¿no? por parte de Milley y Macri porque Macri ahora al sacarse la careta dice Milley representa lo que yo quiero en realidad él no pudo hacer lo que quiso por eso en ese reportaje con Vargas Llosa él dice si fuese expresidente que haría haría lo mismo pero más rápido claro porque él lo hubiese querido y él no pudo reelegir siendo que tenía todo el aparato del Estado represivo tenía la guita del Fondo Monetario que fue para su reelección tenía el aval de toda la derecha en toda en toda la región y no pudo reelegir Macri fue y por eso está haciendo lo que hace Macri ya fue cuando tenemos unos minutos pero hay tantas cosas para comentar pero yo cuando la escuchaba a Bullry diciendo que bueno es bueno perdonar ¿viste? como como explica que el otro dijo que era una montanera asesina no sé qué historia y que ella le inició un juicio pero bueno es bueno perdonar yo digo cínica pensar que no pudo repudiar el atentado contra Cristina no lo pudo decir ¿quiénes fueron los únicos dos digamos máximos dirigentes o sea por supuesto muchos más pero de ese espacio pero ni Milley ni Bullrich condenaron el atentado de asesinato a Cristina exactamente ¿no? cosa que es terrible sí terrible sea quien sea digamos la persona que les hubiera sumado y no les hubiera arrestado por supuesto todo lo contrario por supuesto porque digamos no condenar un intento de asesinato a una persona por más que yo piense todo lo contrario está hablando pero muy mal de mí no mal exactamente muy mal exactamente o en el mejor de los casos que hay cierta complicidad en lo que está pasando porque yo no quiero quedar mal frente a aquellos que lo intentaron hacer y no lo hicieron o porque yo o ellos están haciendo algo que yo de alguna manera estoy involucrada o involucrado que yo promuevo o que yo promuevo entonces o porque tengo temor de que ellos digan algo que después me pueda complicar también también entonces ni Milley ni Bullrich repudiaron que son los que se perdonan recíprocamente y ahora se perdonan claro hacen gestos de perdón sí son unos desvergonzados de mínima suavemente bueno lamento decirte que estamos muy cerca del final ¿ya? del programa porque esto recién empieza esto recién empieza tal cual esto recién empieza nos quedan un minuto o sea que ¿qué tenemos? mira hay viste que hoy es el es un aniversario de este de la marcha hacia Roma exacto ¿no? y esa marcha hacia Roma tenía que ver con el avance del fascismo tal cual el avance del fascismo digo porque uno o casualidad ¿no? pero digo pasaron este pasaron 100 años 101 años más o menos de esa de esa primera marcha que después logra este logra esos años terribles de fascismo en Italia ¿no? con Mussolini a la cabeza 20 años 20 y pico o más o menos por ahí hasta sí hasta la segunda guerra mundial tal cual este y la verdad es que es un había una situación que se daba en ese momento que tenía que ver como cierto descreimiento de que ese pensamiento fascista podía llegar ¿no? como lo inclusive lo veían como marginal ¿no? y bueno creo que también nos tiene que servir eso como experiencia ¿no? que la historia nos sirva como experiencia de este de que hay situaciones que uno no tiene que desconocer o menospreciar porque la verdad es que suelen ser el germen de algo suelen ser el germen de cosas que después a veces trascienden entonces creo que por eso es tan importante que en estas elecciones podamos votar con con mucha conciencia y lo de la neutralidad a mí me me resulta como poco para esta época porque y no hablo de la neutralidad de los dirigentes les hablo de que uno como ciudadano y ciudadana no puede ser neutral cuando es una opción tan clara entre dos proyectos de de país y de sociedad que se quieren ¿no? que ni siquiera es económico el tema ya es hasta de supervivencia ¿no? estamos hablando de vivir en un sistema democrático como el que tenemos o volver este a lo peor de 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 las dictaduras con otro formato ¿sí? pero con prácticas y con miradas muy similares reivindicando todo aquello que creo que ya está fuera de discusión y y lo que el daño y lo que significó para nuestro país por eso nos vamos a ir con Mercedes Sosa ¿sí? cantando la mítica canción italiana de la de la resistencia de la resistencia sí de la resistencia así que bueno para seguir resistiendo pero también para seguir aportando aportando y militando y tratando de que cada vecino cada vecina como dice Massa este entienda realmente de qué se trata esta elección final y cuáles son los proyectos ¿no? que están en juego bueno y nos vamos hasta el próximo viernes un abrazo abrazo buen fin de para todos chau chau oh partigiano portami via oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao oh partigiano portami via que me que me sento chau sui montagna oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao chau te peli ari la sui montagna sotto sotto l'ombra de un bel fiol y la gente que pasará oh bella chao bella ciao bella ciao chau chau y la gente que pasará o dirá oh que bel fiol en caput soy de treleu chubut y soy de san antonio de mendoza voy a votar por masa de roca río negro claramente voy a votar a masa vivo en río de janeiro brasil pasan cosas voy a votar en masa porque ya sufrí bolsonaro aquí durante cuatro años es un infierno total para los que vivimos de nuestra fuerza de que se me ha votado en masa y sufrí bolsonaro